Seguimos marcando la diferencia, el alegrón de la mañana cuando son las 10 con 45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Y para nosotros es un placer que como en cada jornada usted conozca acerca de acciones fundamentales que están realizando los trabajadores de cultura y arte. Porque ayer todos acudieron a realizar diversas actividades que se transmitieron a través de las redes sociales por el lanzamiento del Ministerio de Cultura. De que todos demostráramos el amor que sentimos por la patria y también hablar sobre nuestro héroe nacional José Martín. Pero en materia de actividades, si usted quiere saber qué hizo la Biblioteca Pública Ramón Lazo Valdés, quédese conmigo porque yo tengo aquí a mi lado a Teddy Pérez, quien es una excelente bibliotecaria. Y con ella vamos a conversar sobre las actividades que realizaron ayer y qué están haciendo hoy. Buenos días, Teddy. Bueno, Noemí, buenos días para ti, para tu colectivo y bueno para todos los radio oyentes que nos escuchan. En el día de ayer se cumplió el 126 aniversario de nuestras luchas de independencia. Y nosotros estuvimos presentes en la zona A3, frente a la bodega, con una extensión sobre dicho tema. Y de hecho, Noemí, también hoy traigo, dentro de los libros infantiles de la UNICEF que voy a promocionar, traigo uno vigente de José Martín, porque, sabe, tenemos que darle continuidad. Claro, los tres héroes. Y que le gustan mucho a los niños porque muchos aprenden y muchos preguntan ellos sobre nuestro héroe nacional, José Martín, que además de que en las escuelas, desde la más temprana edad, enseñan sobre los valores y sobre la obra literaria del apóstol de las libertades, pues también la biblioteca pública llega hasta los lugares. Porque como estamos en casa y estamos en fase de transmisión autóctona limitada, los trabajadores de la biblioteca pública, a solicitud de los amigos que están escuchando el programa, pues piden los libros y ellos los trasladan a su casa. Hoy nos traes tres propuestas. ¿Cuáles son? Bueno, hoy traigo, porque además de decirte que nuestra biblioteca cuenta con un círculo de interés que se llama Club Martiano, también contamos con esa presencia. Además de realizar un concurso a nivel anual que se llama el concurso Leer a Martín, donde, bueno, se recopila toda la vida y obra del apóstol. Pero bueno, hoy también traemos los tres héroes de José Martín, Pedro y los lobos de Mario Méndez y La hormiga que canta de Laura de Betach y Juan Lima. Bueno, estos libros, Noemí, son libros de la UNICEF. Son únicos ejemplares, los mantenemos en la biblioteca pública. ¿Quiere decir que si alguien quiere alguno de estos libros, ustedes no los pueden prestar? No, estos libros no se prestan. Estos libros los prestamos para el consumo interno en la biblioteca, ¿ves? Porque son únicos ejemplares, no es como otros volúmenes que tienen varios ejemplares. Estos no, estos son únicos. Qué bien. Bueno, este libro de la UNICEF que se llama Tres Héroes, que ustedes están viendo a través de las redes sociales y nos están escuchando a través de nuestra emisora Radio Sandino, lo pueden encontrar, pero solamente ahí. Pero si ellos llegan al programa y nos dicen de qué trata este libro, por ejemplo, si nos vamos a detener en el libro Los Tres Hermanos, para que los niños que están escuchando el programa sepan de lo que vamos a estar hablando, lo que van a estar leyendo. Este libro es bastante conocido porque independientemente de que este sea único ejemplar en la UNICEF, sí existen otras ediciones de otro tipo, de este mismo título, pero de otro, de otras recopilaciones, ¿ves? Y bueno, la obra de Tres Héroes es conocida por todo el mundo, es muy conocida. Y bueno, allí tenemos no solo esto, tenemos muchas cosas, tenemos las curiosidades de cómo se formó el cielo, de por qué no tiene trompe el elefante, por qué tiene trompe el elefante, y disímiles de títulos, que bueno, para los niños son desconocidos porque no son libros comunes, ¿ves? Claro. Que bueno, los podemos encontrar allí en la biblioteca en calidad de préstamo interno. Aunque ahora no está brindando el servicio allí como tal, la biblioteca pública sí se traslada hacia los distintos hogares y algunas extensiones que están realizando con el cuidado y el distanciamiento social. Ella tiene un teléfono, que es el de la biblioteca, que lo va a decir ahora mismo por si usted desea solicitar algún libro, ella vaya a su casa y se lo lleve. Diga el número de la biblioteca. Bueno, el libro de la biblioteca. El número, el número. Sí, el número de la biblioteca pública es 4842-3291, todos los días de 8 a 12 del día. Y bueno, también en las redes sociales está publicado un spot donde aparecen los números de teléfono, aparece el número de teléfono y el título que ella solicite, porque bueno, allí hay un fondo bibliográfico expansivo. Ustedes hacen algunas propuestas. Así que muchísimas gracias a Teddy Pérez, quien es bibliotecaria de la Biblioteca Pública Ramón Lazo Valdés. Y usted ha conocido de primera mano las actividades que están realizando en tiempos de pandemia, lo que hicieron ayer y lo que están realizando en la jornada de hoy. Usted siga con nosotros, marcando la diferencia, siempre le acerca a lo que usted quiere conocer.